El referendo sobre la elección del fin de la vida se ganó con un 65,2%. Un momento de motivo para muchos de los presentes. Nueva Zelanda vota para legalizar la eutanasia. Los activistas dicen que es una victoria de la compasión y la bondad. Es increíble, es simplemente increíble. La muerte asistida será legal para las personas que padecen una enfermedad terminal y es probable que mueran dentro de los seis meses, pero deben tener su decisión aprobada por dos médicos. Ha habido un amplio apoyo a la reforma de la eutanasia en Nueva Zelanda y se esperaba que se aprobara el referendo. Pero los opositores dicen que no tienen suficiente protección en su lugar. Ahora que ha pasado, los riesgos permanecen y por lo tanto estamos profundamente preocupados y preocupados por el futuro, por las personas vulnerables. Se espera que la legislación que dé efecto a la votación entre en vigor el próximo noviembre. Hemos visto los resultados, los márgenes del referendo son tales que es muy poco probable que esos resultados se anulen. Nueva Zelanda se unirá a un puñado de países donde la eutanasia es legal, incluidos Luxemburgo, Bélgica y Canadá. Entretanto, en una votación separada no vinculante, se rechazó una propuesta para legalizar el cannabis recreativo. De hecho, estoy bastante sorprendida de que en la era progresista en la que estamos no haya pasado. Deberíamos haber legalizado eso, absolutamente sacarlo de la tierra del crimen y dárselo a la gente. El resultado de ambos referendos no se confirmará hasta la próxima semana después de que se incluyan las papeletas de votación en el extranjero y las votaciones especiales.